Mejor que la otra vez, mejor? Dos veces Pero ven acá Dos veces mejor que la otra vez De acá, es dos veces mejor que la otra vez Es un bajista profesional, un tamborero Los muchachos están, están Ellos están para los ellos Ahí es, después de buscar otra vez Hey, desde la otra vez te debo una vaina aquí Tú debo una vaina aquí Así que si no te la perdiste, te dejo de Bueno Me están diciendo aquí que Cuando yo vine la última vez Deje una petición que no se la cumplió Vamos a hacer una cosita que dice así Para Rudy, especialmente Para Alain, especialmente para Alain ¿Para qué? Para Alain Especialmente para Alain, dice así Es Marenguito Para Alain Especialmente para Alain Que ella me muriera Que ella me muriera Que ella me muriera Que ella me muriera Una cruz de oro Especialmente para Alain Una cruz de oro Especialmente para Alain ¡Ay, sí! ¡Ya lo tenemos, mi servicio! ¡Sí! ¡Oye, no me muera, que me llorará! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!